8.58, Ruperto, a esta hora nos toca darle la bienvenida al doctor Anthony Choi, que como cada sábado y domingo nos trae importantes anuncios sobre lo que se viene enseguida en No Estamos Solos. Doctor Choi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Carlos, Ruperto, listo para empezar otra emisión de No Estamos Solos, y con un tema muy, pero muy interesante, queridos amigos. Bueno, ustedes saben que la NASA, ya desde hace unas décadas, está tratando de encontrar señales de radio del espacio exterior, o sea, algún tipo de prueba de vía extraterrestre, y hace algunas semanas, investigadores, astrónomos australianos han detectado una señal de radio muy, muy extraña, y que esta noche, por eso vamos a tratar el tema, señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio del centro de la galaxia. Doctor Anthony Choi, entonces, es muy probable que lo estén escuchando en otra, en otra, en otra galaxia. Tú sabes, Ruperto, que alguna vez se me ha ocurrido eso, ¿no? Ya que las ondas de RPP trascienden, y no es cierto, a la atmósfera, ¿y por qué no podríamos tener audiencia extraterrestre? Podría ser. Pero esta noche, justamente, tendremos en nuestro programa a dos destacados científicos que van a aclararnos acerca de esta emisión que ha sido captada, y sobre todo, qué consecuencias tendría para la sociedad que esto fuera verdad, ¿no? ¿Y qué se escuchaba? ¿Hay detalles al respecto? Bueno, justamente, quiero reservarme esa información para el programa en el cual vamos a revelar todo, mi querido Carlitos. Perfecto, entonces, me voy a quedar escuchándolo, junto con nuestros amigos también, porque me interesa saber qué fue lo que se llegó a captar en estas señales de radio. Gracias, Doctor Choi, nos escuchamos en un instante, entonces. Ahí nos escuchamos. Bien, amigos, nueve en punto de la noche, Ruperto, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir micrófonos contigo a esta hora. Así es, Carlos, y bueno, ahora sí ya los dejamos a nuestros oyentes con el Doctor Antony Choi, y no estamos solos. Muy buenas noches, Perú, soy Antony Choi, y este es tu programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, este programa, que trata sobre la investigación de fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, misterios, ovnis, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente, y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, NES, no estamos solos, bienvenidos sean a mi programa, que ya saben que estamos todos los sábados y domingos, desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche, tres horas del sábado, tres horas el domingo. Y bien, queridos amigos, ¿qué es lo que hemos preparado para ustedes esta noche? Hace algunas semanas, astrónomos australianos y sudafricanos detectaron inusuales señales de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que los ha desconcertado, pues dichas emisiones de energía se comportan como algo nunca antes detectado. En nuestro programa, destacados científicos nos explicarán la importancia de este descubrimiento, y además exploraremos un tema candente. ¿Qué pasaría con nosotros como sociedad si verificásemos que existen otras civilizaciones inteligentes? Es que acaso ese descubrimiento afectaría a nuestra civilización, o de repente, por el contrario, la ayudaría a madurar. Esta noche trataremos el tema, señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio del centro de la galaxia. Es lo que esta noche hemos preparado para todos ustedes, queridos amigos, en este momento vamos a invitarles a ustedes a que nos llamen y empiecen a contar los encuentros con los desconocidos. Llámenos. Muy bien, recibimos la primera llamada. ¡Aló, muy buenas noches! ¡Hola! ¡Aló, buenas noches, doctor! ¡Buenas noches, con quién te gustó! ¡Con Manuel Ramírez, doctor! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, Manuel! ¡Muy bien! ¿De dónde nos llamas, Manuel? De acá, de la playa Marbella. ¡Ah, de Marbella! Bueno, cuéntanos, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué historia tienes para nosotros, estimado amigo? Sí, justo llegaba a mi base, acá en la playa Marbella, y me di cuenta de que hay una luz, una luz, en la playa. ¡Ya! Sí, y justo también saliendo de mi casa, ¿no?, que yo vivo en Comas, vi esa luz, vi esa luz, hasta llegar a la playa Marbella. Mira, Manuel, justamente nos ha llegado la fotografía que tú tan amablemente nos has enviado, y aparentemente parece que en estos momentos hay un ovni frente a la playa de Marbella, y déjame, por favor, que vamos a ampliar la conversación contigo en el próximo bloque, para que nos cuentes sin extenso, ¿ok? Quédate con nosotros, Manuel, vamos a analizar la fotografía, y regresamos contigo en el próximo bloque. Ya saben que, amigos, así empieza No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, amigos, esta noche ya saben el tema principal a partir de las 10 de la noche, señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio del centro de la galaxia. Y justamente, un poco de una manera relacionada con este tema, estamos con Manuel, que en estos momentos está él en la playa Marbella, ¿no es cierto?, de Magdalena, y justamente está en la playa y nos acaba de enviar, siendo las 9 y 18 de la noche, una fotografía, y la estamos viendo, este, querido Manuel, bueno, para nuestros amigos que nos están escuchando a través de nuestras ondas radiales, lo que vemos aquí, bueno, está de noche, vemos la playa iluminada artificialmente, seguramente hay unos postes, se ve una cerca en negro, y hacia el, una cerca negra, ¿no es cierto?, parece una cerca con redes, y hacia el fondo yo veo una luz, me siento que está más o menos, digo yo, a unos 30 grados sobre la línea del horizonte, una luz que dentro del cielo totalmente oscuro, este, digamos, destaca, ¿no?, resalta. Pero, Manuel, cuéntanos, ¿cómo es esta luz?, ¿tú estabas ahí?, ¿cómo se la has captado? Sí, saliendo de mi casa, de Comas, yo vivo en Comas, así que, cerro mi moto y me dirijo allá hacia mi base, ¿no?, en la playa Marbella. ¿Ya te llevo a la base? ¿Trabajas en seguridad? ¿Trabajas en qué, este, Manuel? Eh, trabajo yo en seguridad. Ah, perfecto, tú fuiste a tu base, ¿no es cierto?, y entonces viste que en esa, en esa parte, en la, la base de la que está en la playa Marbella, viste esta luz. Ahora, ¿esto lo estás viendo desde qué horas, este, Manuel? Era desde las siete y cuarto, más o menos. Ajá, siete y quince, son nueve y veinte de la noche, este, ¿esta luz ha estado totalmente inmóvil ahí, o tú lo has visto que se ha movido, se ha trasladado, este, Manuelito? Eh, se ha trasladado de un, de un tramo a otro tramo, pero de ahí quedó estática hasta que desapareció, pero ha estado un buen rato ahí, y justamente tengo el video. Ya. Tengo el video. Ajá. Se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. Ok, mándalo por favor, ya sabes, acá al, tenemos nuestro Facebook, ¿no es cierto?, no estamos solos RPP, no estamos solos RPP, y también, ya sabes, Manuel, que tenemos nuestro WhatsApp, ¿no es cierto?, el nueve siete uno cuatro dieciséis ocho seis dos, nueve siete uno cuatro dieciséis ocho seis dos. Sí, justamente, sí. Sí, te escucho. Sí, justamente, perdón, doctor. Sí, adelante. Sí, justamente, acá también hay, en varias oportunidades se han mandado luces, luces de color naranja. Ya. Ah, ah. Eh, al fondo, también he visto, se ven unos avistamientos acá en la, en la playa, he visto, y he mandado yo fotos, he mandado videos a, 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 en ese tiempo, en, en Radio Capital. Muy bien. Sí, no, y también hay, este, de eventos para naranja. Ah, también. Como les trae la playa. Como cuáles, por ejemplo, este, Manuel, como cuáles. Sí, también se ven fantasmas. Ah, caramba. Eh, eh, un día llegaba, eh, un carro, justo me, me estaciono en el acantilado, en la playa, y había, supuestamente, un, una persona ahí sentada, se le notaba la, a, este, niña, con, con sorpresa, y yo le digo a mi compañero, le digo, eh, este señor que es ahí sentado, bueno, también estaba tomando, como una especie de, de botella, y, y mirando de frente al, al mar. Al mar. En eso, en eso nos descuidamos, habrá sido, pues, unos, unos minutos, no, menos de un minuto, quince segundos. Ya. Levantamos, la mirada ya no estaba. Ya no está en la pared, ya no, 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 estaba sentado, y ya. Sabe que en esa parte, era un poco difícil que estuviera. Mira, Manuel, eh, con respecto a, 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 a estas apariciones fantasmales, no te hemos tenido varios reportes, inclusive de serenazgo de San Isidro y Miraflores, por ejemplo, en la Costa Verde, o sea, no es de extrañar que esta suerte de apariciones espectrales, eh, eh, aparezcan en esa parte de la ciudad, mirando hacia el mar, ¿no? Lo que sí, mira, viendo la fotografía y con el, y con el, y con el, y tú diciéndome que está de las siete y quince, nueve y veintidós, y estaba ahí, y bueno, aparentemente se ha movido, etcétera. A mí me parece, ¿no? Con riesgo que me puede equivocar, ¿no? Habría que cruzar información de que cuando aparece una luz en el cielo muy potente, o sea, uno dice, no, no puede ser una estrella, depende. A veces puede haber ciertas apariciones de, por ejemplo, el planeta Marte, o el planeta Venus, en etapas de máximo acercamiento, este, y que se pueden ver tal cual, ¿ah? O inclusive hasta, hasta Júpiter, pero sobre todo Marte y Venus, ¿no? Y te digo por qué, cuando hay un avistamiento que dura ya demasiado tiempo en el mismo sitio, probablemente es un estrés, o es un planeta en su máximo acercamiento. Ahora, claro, esto va moviendo, aunque parezca mentira, sí va moviéndose. ¿Por qué? Porque la Tierra gira, entonces va verticalmente, va o ascendiendo, o descendiendo, hasta desaparecer de la línea del horizonte. Así que, en ese caso, de lo que tú mencionas, de este supuesto OVNI, me parece a mí que estamos reportando aparentemente un planeta en su máximo acercamiento. Ahora, esto que te digo, tendría que cruzar información, si no es cierto, con información que se tiene desde el punto de vista astronómico, ¿ok? Con los otros sí, los otros sí ha habido muchos casos en que han reportado personales de seguridad apariciones en la playa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. De esta manera, estate atento, y gracias por estar siempre colaborando con nuestros programas, ¿no? Es importante. Muy bien, ahora tenemos una llamada de Los Olivos, ¿no es cierto? Estamos con Martín. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Martín, bienvenido a No Estamos Solos, ¿estás ahí? Parece que lo tenemos. A ver, Martín. Acá estoy, doctor. Ok, muy bien Martín, parece que ya te habías ido. ¿Cómo estás Martín? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Quería contarle, y bueno, yo llamé hace un tiempo para contarle un caso que sucedía en mi casa. Ya. Y quería contarle ahora cómo esta entidad que estaba en mi casa, no sé de verdad qué es lo que sea, intentó matar a mi hija. ¿Cómo así? Cuéntanos del principio Martín, ¿qué ha pasado? Mire, todo comienza con mi esposa, cuando estaba en secundaria, se tira la pera un día con sus amigas y se van a un parque. Ya. Y en el parque encuentran a una señora con un bebé. Ya. Y la llama. Ya. Y entre conversación les pido que saquen una hoja y la señora dibujó como si tuviera en la cabeza, me cuenta mi esposa, una especie del tablero de la ouija, algo así, pone una manta, sobre la manta pone al bebé una manta negra, y sobre el bebé pone la hoja, y el bebé se queda inmóvil. Así. Y ella le juntó las manos, pero lo que mi esposa me dice es que ella sentía que lo tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué cosa? ¿Quién tenía que hacer? Lo que ella, lo que la señora, la mujer esta les decía, ¿no? Ya. La hace juntar sus manos, y ella empieza a hablar, a decir cosas extrañas, y en eso ella como que sintió que un aire, algo así, pasó fuerte. Ya. Y ella se fue corriendo. Y la bruja, por decirlo así, se veía y le decía, nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Y después de esto, mi esposa me cuenta, y yo también presencié alguna vez, cosas extrañas, por ejemplo, amanecía con arañones, ella sentía como se veía unas sombras en su cuarto que la miraban, e incluso ella dormía con su mascota, una perrita, y la perrita se mantenía asustada debajo de un ropero. Pero fueron cosas así muy extrañas, pero que cuando llego yo, yo veía algunas sombras pequeñas que pasaban. Ella sentía olor, muchas veces sintió como si le soplaran cigarro al costado de ella, incluso estando una amiga de ella. Pero cuando yo llegué a esa casa a vivir, ya nos casamos y yo llego, estuvimos en el mismo cuarto donde ella dormía de niña, soltera. Y no volvió a pasar, pasaron unas cuantas cosas y nunca nos volvió a pasar nada. Ya. Han pasado los años y, bueno, ahora mi hija recién va a cumplir dos años, le dimos ese cuarto a ella. Y nosotros nos pasamos a otra habitación. Ok. Y a partir de eso empezaban a pasar cosas como el sonido clásico de las canicas en el techo, ¿no? Ok, las canicas, tac, 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 tac. Sí. O golpes, golpes en el, como que golpeaban con una escoba el techo. Entonces, pero nosotros decíamos quizás algo sea arriba, porque arriba vive más gente, ¿no? Nosotros somos el segundo piso. Sí, 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 sí. Pero las cosas empezaban a pasar más raro. Mi esposa veía muchas sombras que caminaban como hacia el cuarto de mi hija. Y mientras fue creciendo mi hija y ya empezó a hablar y a dormir sola, amanecían muchas noches asustadas. Muchas noches amanecían asustadas. ¿Y qué decía la bebé? ¿Qué decía algo? ¿Contaba algo? No, no. Se levantaba asustada, llorando, gritando, llamando a su mamá, ¿no? Porque era lo que más decían es entonces. Ya. Y recuerdo un día yo entrar, estar con ella en el cuarto, cambiándola, con mi esposa, y he visto cómo su edredón se ha levantado y acá, una esquina del edredón de su cama, se ha levantado, que estaba recogida hacia los pies, se ha levantado y ha caído al piso. ¿Hubiste eso? Sí, yo lo vi. ¿Y no había manera de que ocurra ese evento? No, el edredón solamente se levantó y cayó al piso. ¿Es como si alguien levantara el edredón de la cama de tu niña y la tirara al suelo? Yo lo sentí como un estoy aquí, ¿no? Ya. Porque nosotros muchas veces decíamos, no, le poníamos muchas excusas, decíamos... Explicaciones, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque tampoco es caer rápidamente en un síndrome familiar de llenar la casa de una atmósfera, pues, extraña, ¿no? Claro. De imaginaciones, ¿no? Es bueno lo que tú haces, no es que está mal. Uno tiene que agotar las explicaciones racionales, ¿no? Uno puede abandonarse a cosas fantasiosas, porque de esto también hay, hay que saber, hay que entenderlo, ¿no? Claro. Pero mientras iba creciendo más mi hija, las cosas iban pasando un poco más fuerte. Manuel, si tú me permites, perdón, te digo, Martín, si tú me permites, acompáñame al próximo bloque, porque quiero terminar con un par de preguntas que quiero hacerte, porque parece muy extraño lo que acabas de contar, sobre todo cómo empezó todo, ¿no? Este extraño encuentro con una mujer en el parque, me parece muy raro, pero bueno, en fin, vamos a seguir con esta historia en el próximo bloque y ya regresamos que los amigos de aquí no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Qué extraño, ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Más adelante, quiero saber, en el tema central, señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio del centro de la galaxia. Y antes de seguir con la historia, con la llamada tan interesante que acabamos de recibir en el bloque anterior, quiero saludar a un destacado oyente que me ha escrito, ella está en La Oroya, en Santa Rosa de Saco, me refiero a Yanela Maiki. Yanela, gracias, gracias por seguir mi programa, por ser oyente y seguidora de este. Muchísimas gracias, mi querida Yanela Maiki, de Santa Rosa de Saco, en La Oroya. Muy bien, en el bloque anterior nos hemos enganchado con la historia de Martín de los Olivos, que cuenta que aparentemente está sufriendo una serie de extraños incidentes en su propio hogar, que inclusive han, entre comillas, han tratado de atentar, dice él, contra su hijita de dos años. Y él nos comenta que esto aparentemente comenzó unos años atrás, cuando su esposa, que era una adolescente, estudiante secundaria, se tiró, entre comillas, la pera, no fue a clases, hizo un parque, y se encontró con una señora que tenía un bebé. Y la señora hizo una serie de extraños rituales, como si fueran jugando a la ouija, y ella sintió que un viento frío, se asustó, salió corriendo y escuchó que era esta mujer, le decía, nunca te van a dejar, nunca te va a dejar. A partir de ese momento empezó a hacer una serie de cosas extrañas, del cual su actual esposo Martín, quien nos llama, ha sido testigo, arañones, presencia de sombras. Y lo último que nos estaba contando es que la niña, que realmente está viviendo en el cuarto donde su mamá vivía de niña, empezó a tener sueños extraños, pesadillas, gritaba en la noche, y un día el mismo padre, el papá, o sea Martín, vio como el edredón que la tapaba, se alzaba, caía al suelo, como diciendo un mensaje, aquí estamos. Bueno Martín, pero ¿cómo fue este tema que dices que atentaron contra la bebé? ¿Cómo fue eso? No entiendo Martín. Sí, Edwin, mire, las cosas raras siguieron sucediendo, y ya un día estábamos con mi esposa, y yo llego a trabajar normalmente 10 o 9 veces, pero salgo a trabajar muy temprano, 5 de la mañana. Y suelo acostarme máximo 11 y media, estoy ya acostado. Ese día, el día siguiente, tenía que trabajar más tarde, así que nos quedamos viendo una serie, mi hija ya estaba dormida en su cuarto, y nosotros estábamos viendo una serie en la sala, y se escucha un golpe, pero no un golpe fuerte, sino se escuchó como el salto de un gato. El salto de un gato. ¿Qué es lo que viste? Mi hija echada, con la mitad del cuerpo debajo de la cama, y entre la cama y su cuerpo atracada, una almohada encima de ella y su cara. ¿Ya? Entonces, yo cuando mi esposa saca la almohada, y de verdad, jaló la almohada fuerte porque estaba atracada sobre la cara de mi hija, debajo de la cama y su cara, y sacó la almohada. Yo saqué a mi hija, doctor, mi hija estaba totalmente dormida. No estaba dormida, no lloró, no se quesó, no se escuchó un golpe fuerte como para que ella haya caído de la cama. Y lo más lógico es que si ella cae... Y te hubiera despertado y estuviera llorando. Claro, no, mi hija estaba dormida. Es más, yo le he cargado y le he dicho a mi esposa, ya cálmate, porque ella sí estaba llorando. Yo he cargado a mi hija, la he echado en mi cama, y mi hijo ha seguido durmiendo. A ver, a ver, pero más o menos para entender cómo encontraron a tu hijita, ¿ves la cama y la bebé estaba debajo de la cama? Sí, con la mitad del cuerpo, hacia adentro de la cama. ¿Las pies, las piernas metías debajo de la cama o no, al revés? No, las piernas hacia afuera y de la cintura para arriba hacia su cabeza metida adentro de la cama. ¿Ya? Y entre la cama y su cuerpo había una almohada atracada. O sea, para que tu hijita pueda hacer eso, tendría que haberse, vamos a pensar, dos años, bajado de la cama, puesto debajo de la cama, mitad cuerpo, y a mí me hubiese puesto una almohada encima. Y eso es raro, pues. No, solo eso, todo, mi hija, todavía hacía mucho frío en las noches, y mi hija dormía con un edredón, unas sábanas y una especie de manta. Ya, ok. Todo eso, doctor, estaba tirado hacia los pies de la cama en el piso. O sea, a la misma altura de los pies de la cama, todo estaba tirado en el piso. Es como si alguien hubiera sacado todas estas mantas y lo hubiera puesto... Lo hubiera tirado en el piso. Lo hubiera tirado al piso, desde los pies, digamos. O sea, han tenido que pasar esto, han tenido que jalar las mantas que están encima de la cama, por el lado de los pies, tirarlas al suelo, agarrar a tu hija, ponerla debajo de la cama, y encima meter una almohada. ¿Con qué fin? ¿Ahogarla? Básicamente, ¿ahogarla? Porque la almohada estaba en su cara. Y la gata no estaba en la gata. Cuando voy a echar a mi hija en mi cuarto, la gata estaba dormida en mi cama. ¿Y de eso qué pasó? Bueno, entiendo que a tu esposa le dio un ataque de nervio, estaba llorando. Sí. ¿Y qué hicieron? Después fuimos, llevamos a mi hija, justo coincidió con que mi papá estaba en Lima, porque mi papá había en Piura. Llevamos a mi hija con un sacerdote, le rezó, y nos dio agua bendita, pero doctor, yo no podía entrar al cuarto. Cuando yo entraba al cuarto, me ponía muy agresivo. Y cierto, yo entraba, y lo primero que hacía era desafiar a lo que estaba ahí adentro. Ya. Y mi esposa me decía, no hagas eso, porque yo le decía, no, si eres tan valiente, ¿por qué te metes con una niña? Métete conmigo. Claro. Ven, métete. Lógico tu reacción. Y mi papá hizo un rezo, bueno, con agua bendita, orábamos adentro del cuarto. Sí. Bajó un poquito, pero de ahí lo que continuaba era que todos los días mi hija se levantaba entre las dos y media de la mañana y las tres y media. Tres y las tres. Se levantaba llorando, asustaba, llorando. Y ahora que sí habla, cuando íbamos, le señalaba el piso y decía, gato, gato, lloraba, gato, gato, y lloraba. ¿Cuál es la situación actual, digamos? Hemos llevado un sacerdote, fue, bendijo la casa, y a partir de eso, hasta ahorita está todo normal. Estoy hablando que ha pasado lo del sacerdote hace dos semanas y todo está aparentemente tranquilo, pero se entenderá que yo todavía no tengo esa tranquilidad porque no sé qué es lo que pueda. Entiendo. Sí, 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 sí. Bueno, Martín, a mí me parece sumamente extraño que haya una mujer en un parque con un bebé, y me dice que un bebé y que haga un ritual delante del bebé. Parece que hubiera alguna promesa, algo que tenía que hacer esta mujer y delegar esto a otra persona. El tema de que agredan a... Es muy extraño que lleguen al grado de agredir a un ser humano, supuestamente entendemos que son entidades. Estamos hablando ya de un nivel muy, muy extraño. Yo lo que te pediría es que estés sumamente atento. Sería importante también, Emanuel, el tema de la oración, ¿no es cierto? Tú sabes que la oración es un mecanismo muy importante de conexión con lo divino. Y sobre todo, ¿sabes qué, Emanuel? Cuando la familia se está unida, entiendo yo, padre, mamá y la niña, es un núcleo familiar. Cuando el núcleo familiar está unido, nada puede combatirlo. Además, cuando oran en grupos y ustedes profesan algún tipo de fe, háganlo, ¿no es cierto? Háganlo y manténganse muy, muy unidos y alertas, atentos, ¿ok? Y te pido, por favor, que cualquier novedad que ocurra, inmediatamente te comunique con nosotros, Martín. Muchísimas gracias y la verdad que estoy muy extrañado con esto que ha sucedido, ¿no? En fin, muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a conversar ahora. Tenemos una llamada desde Arequipa. Estamos con Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, yo sabía que este mes iba a ser un mes de eventos en el espacio, pues no, yo iba a estrellas, eclipses y otros. Ya. Bueno, y el, hacia el viernes, en la madrugada, hacia las cuatro de la mañana. Sí. Se me ocurrió que subir, ¿no? Yo vivo por Miraflores. Los que nos dicen Arequipa saben que Miraflores es una parte alta, que tenemos a espaldas almípticos, ¿no? Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, y en ese intento de ver quizás una guía de estrellas o algo, primero, había un grupo, no soy muy experto en constelaciones, pero me parecía que era la osa menor o algo así. Ya. Y de ahí sale una luz, a una gran altura, pues. Ya. Y yo primero parpadeo, porque yo sé que al ver una luz a veces te da la sensación de que avanza, se mueve. Claro. Parpadeo, se mueve a fijar la vista, y seguía moviéndose esa luz a una gran altura. Ajá. Y a una velocidad increíble, porque estamos hablando de las estrellas. Ya. Y se pierde esa luz hacia otra estrella que brillaba con más fuerza. Ya. Hacia el serigio. Ajá. Pero yo me quedo pues ahí, quizás se ve o dice, no, que fue una estrella fugaz. Claro. Cosa que también me extrañaría, ¿no? Porque una estrella fugaz cae. Mmm. Es el diagonal, cae, ¿no? Claro. No es que atraviese el cielo de por sí. Pero una pregunta, estimado Fernando, ¿el movimiento que hacía esta, entre comillas, estrella, era un movimiento recto, lineal, constante, digamos? Sí, constante. Bueno, yo te planteo lo siguiente, Fernando, ¿no podría caer la posibilidad de que haya sido un satélite? Eso también podría haber sido, ¿no? Pero yo me quedo. Ya. Me sigo quedando viendo el cielo. Ya. Y aparece otro grupo, otro, aparece otra luz. Ok. Pero en tres, en triángulo, una formación en triángulo. Ya. Y esta luz al cielo, en tres, era más evidente. Ya. En eso yo pues llamo a mi hermano, para que también vea. Ajá. Y él también pues se asombra. Ok, ok, ok. Esa misma luz. Sí. Esa misma luz, al acercarse a la misma estrella donde se pierde la primera, se divide en tres. Ah, eso ya no es una estrella. El contrario, de donde venía, la otra sigue en su misma dirección y la tercera, no sé a dónde, no sé, no sabría encontrar el otro. Fernando, sí, eso definitivamente ya no es, sí, eso ya no es una estrella. Alguna cosa que se divide en tres puntos, no, no, no es eso. Yo te digo, yo estaba en Cerro Colorado y he visto ovnis en Cerro Colorado, una cosa impresionante. En el día de Fernando, lo que has visto es nada más y nada menos que fenómenos aéreos anómalos de orígenes conocidos, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Pero bueno, quédate con nosotros, Fernando. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Gracias por llamarme y vamos a estar atentos a nuevos reportes de Arequita, ¿ok? Hacemos la pausa, queridos amigos, y ya regresamos aquí. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, déjenme decirles, amigos, que acabo de regresar de la selva central. He estado haciendo un periplo por lugares maravillosos, ¿no es cierto? Tanto como Oxapampa, Villarrica, Pozuzo. Pero justamente viniendo para acá, para Lima, hubo un tema, hubo un derrumbe antes de llegar a la Merced, en donde estuvimos 12 horas varados, ¿no? Y ahí debo decir que hay que estar muy atentos a este tema. Ahora que se acercan las lluvias en la carretera central y todas esas zonas aledañas, a las autoridades que estén muy atentas a esto, porque la verdad se demoró bastante en revirse el tráfico. 12 horas, 12 horas en revir el tráfico. Entonces, a la autoridad del Ministerio de Transporte, a las autoridades pertinentes, hay que estar muy atentos ahora que se acercan las lluvias en esta zona, que siempre es complicada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, debo decirles que fue un viaje muy interesante. Recuerden ustedes que la semana antepasada estuvimos nosotros en Huamanga, Ayacucho, Víctor Fajardo, estuvimos viendo temas acerca del tema OVNI, el tema de sirenas, el tema de fenómenos paranormales, en los siete cañones de Orohuilca, en las lagunas turquesas de Milpu, en Víctor Fajardo. Interesantísimo, el Perú es maravilloso. Y ahora estuvimos en la selva central, que tiene lo suyo. Justamente estamos preparando un tema muy interesante el día de mañana, un programa muy interesante para el día de mañana, sobre el tema del fenómeno OVNI y la selva central. No se lo pierdan, ¿ok? No se lo pierdan. Muy bien, y ahora vamos a recibir la llamada de Vanessa, que nos acaba de enviar una fotografía bastante interesante, con la cual vamos a comentarlas juntos. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, ¿cómo estás? Muy bien, Vanessa, escuchándote. Cuéntanos, acá yo veo una fotografía que nos has enviado a producción de No Estamos Solos, en la que se ve aparentemente un OVNI. Cuéntanos, por favor, de esta fotografía. ¿Cómo así la tomaron y todo eso? Mire, esta historia comienza el día 8 de octubre, el día viernes. Bueno, nosotros somos de Lurín, estábamos con ruta a Ica, para el feriado largo, y bueno, lo primero extraño que nos pasó, bueno, a mí y a mi pareja, fue en el grifo de Chincha. Ya. Bueno, nosotros hicimos una parada. Ya, el grifo de Chincha. Y bueno, a los tres minutos de salir de ese grifo, bueno, nos percatamos que había un platillo, en el cielo, pero estaba muy cerca hacia la altura de la Panamericana, o sea, no estaba muy lejos, estaba, bueno, estaba realmente como que a unos 50 metros de altura. ¿El día de noche fue esto, Vanessa? Están las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. ¿Qué día ha sido esto? Viernes 8 de octubre. El viernes 8 de octubre, muy bien. Cuando tú me dices que vieron un platillo, a ver, a ver, cuéntame, Vanessa, ¿cómo tú y tu novio me lo puedes describir? ¿Cómo lo vieron esto? Sí, bueno, yo estaba manejando, yo solamente me percaté por eso, por cuestión de segundos, porque tenía, tenía mucho miedo en realidad, me agarró así, totalmente fría, entonces, bueno, yo en realidad vi solo un pedazo del platillo, ¿no? Como que un borde nada más, era negro y tenía luces blancas, blancas, ¿no? Y, bueno, fue cuestión de segundos nada más. Ya, estaba encima de su auto, a la izquierda, a la derecha, atrás, de frente a usted, ¿dónde estaba este objeto? A la mano izquierda, en la Panamericana, con ruta de Ica a Lima. Si van de Ica a Lima, a la izquierda está el mar. No, 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 o sea, yo estaba con dirección a Ica. Ah, a Ica, perdón, de Lima a Ica. Ya, ya. Ajá, y el platillo estaba hacia la otra, hacia el otro carril. Ya. Estaba de Ica a Lima. Ok. ¿Y qué es lo que, o sea, vieron un borde que era, pero, o sea, el borde, vamos a decir, puede entender, por distancia, como que, ¿qué distancia estaba desde tu auto este objeto, un aprox, digamos? A mí me sorprendió bastante la distancia a la altura porque estaba muy, muy cerca a la Panamericana. Ya. Puede ser más o menos a la altura de un poste normal de luz. Bien cerca. Bien cerca, demasiado cerca. Ok, ok. Y lograron, me dice que fue una cosa distante, de segundos, lo que lo vieron. Nosotros sí, porque estábamos en ruta, pues, ¿no? Claro, claro. estamos como que, bueno, yo estaba manejando y fue cuestión de segundos porque si me distraía, obviamente iba a ser peligroso. Claro. Pero, o sea, yo pensé por un momento que yo solo lo miraba, pero cuando le pregunto a él también se dio cuenta del platillo. Claro. Entonces fue algo totalmente asombroso. No pudimos ni siquiera agarrar el teléfono por el impacto, el asombro, y bueno, pues, nos quedamos con esa... Claro. Con esa... Mira, 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 este, te cuento, nosotros recibimos, más o menos por esos días, más o menos por esos días, un reporte... La semana pasada. Claro, de unas personas que habían visto un ovni exactamente en esa zona, exactamente en esa zona, un reporte. Luego, reporte de otra persona, porque claro, dijimos, si esto ha sido, esto lo vieron a las siete y quince, y media, según el cálculo, y yo dije, a esa hora, que fue un día, fin de semana largo que hubo, este, entonces yo entendí que mucha gente lo habría visto, y dicho y hecho, porque nos mandaron una, un señor, nos mandó un video. Así es, hay un video que también les compartía su... Ya. Pero, o sea, ellos, esas personas, estaban con ruta, me imagino, creo que a Lima. Sí, que si es lo contrario. Ajá, pero ellos lo han visto a una distancia súper leja, súper lejana. Ya. En cambio, nosotros no lo hemos visto a esa distancia, lo hemos visto prácticamente encima del auto, encima de la Panamericana. Por un momento pensamos que era parte de un atractivo turístico que tenía Chincha, el boulevard de Chincha, ¿no? Posiblemente, pero yo creo que nadie se atrevería a hacer semejante cosa, pues no, y más aún cerca de la Panamericana, o sea, por encima de los autos. Y aquí viene, aquí viene el debate, mira, mira lo que te voy a decir, Vanessa. Yo recibí información de una, de un investigador de Estados Unidos que me comentó, no sé si hasta qué punto es cierto, que en esos días estaban dándose, había que verificar la información, légicamente, que se estaban dando los ejercicios anuales que realizan tropas, unidades navales de los Estados Unidos en la operación UNITAS, una operación conjunta norteamericana-peruana, ¿no? Y que dentro de esos había vuelos de helicópteros y vuelos de aviones. Porque yo he visto, no sé si es tu video el que yo he visto, yo he visto un video en el que se ve muy cerca y si fuera un helicóptero sonaría el helicóptero y no suena, está totalmente silencio. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que ellos tienen equipos de helicópteros silenciosos. Le quiero preguntarte, Vanessa, dicho esto, ¿tú crees que tú y tu nube lo que vieron podría ser, digo yo, cualquiera se puede confundir, una suerte de helicóptero o algo parecido? No. No. Totalmente descartado. ¿Sabes por qué? Porque por un lado nosotros como salíamos del grifo, te comentaba, teníamos la ventana casi a mitad. O sea, no estaba totalmente cerrado el carro. Ok. Entonces, no había sonido, no tenía sonido y bueno, era una cosa impresionante pues, ¿no? Eso fue el día viernes. Ok. Entonces ahí, incluso era mi cumpleaños. Ah, bueno, feliz cumpleaños a la jorobita. El día 8 de octubre. Eso fue una cosa alucinante. Eso fue el día viernes. Nosotros llegamos a Ica el viernes mismo, a las nueve y media de la noche bueno, el día sábado también nos quedamos y el día domingo decidimos salir a pasear por un bosque de piedras que queda en Ica Parcona. Ah, mira. Entonces, bueno, en realidad el bosque de piedras no estaba en su totalidad de cuidados, ¿no? Era un lugar turístico muy descuidado. Descuidado. Pero bueno, decidimos ir a pasear pues porque muy aparte de la aguacachina ya es como que muy un poco... Sí, todo el mundo la aguacachina o los tubulares o... Exacto. Entonces decidimos ir a pasear al bosque de piedras y bueno, ahí están las fotografías que te envié. Sí. Yo suelo tomar miles de fotos para ver si una me gusta y yo, ¿no? Claro. Cualquiera que la escoja. Entonces, en una de esas fotos a los dos días después nos percatamos de que salía esa imagen de una manchita negra, pues, ¿no? Sí. Y cuando le hacemos el zoom no es ningún ave, no es ningún... No sé... ¿Qué más puede ser? ¿Insecto? No creo porque es algo redondo. No sé si le puedes acercar. Sí, sí, sí. En este momento quiero describir a nuestros oyentes que nos están escuchando a nivel nacional. Se ve a un joven, debe ser tu novio seguramente, está parado de espaldas. Se ve una especie de rocas, ¿cierto? Como tú dices, un bosque de piedras, ¿no? Interesante, ¿eh? Y encima se ve un objeto, un punto, pero uno amplía y sí, pues, tiene una forma discoidal. Me parece que no puede ser... A mí me da la impresión que esto es muy raro que sea que pueda ser hecho no sé, por computadora, porque... No, imposible. Porque inclusive, inclusive se ve el brillo de la luz golpeando la parte superior, ¿no es cierto? Está bastante interesante, te digo, está muy, muy interesante. y como te digo, o sea, de las, bueno, de las cinco fotos que le habré tomado a ti, a esa distancia, en todas las fotos, nada, todo el cielo despejado, todo tranquilo, ninguna foto está editada y por eso que le envié varias fotos, en una de ellas sí sale esa cosa extraña. Ahora, a mí lo único que me preocupa, te digo, por experiencia, ¿no? Porque como tú comprenderás, nos envían bastantes fotos, ¿no? Es que podría ser, digo, podría ser, pero esto es a ojo de buen cubero, ¿no? No es porque yo, además, no quiero ser el juez de decir, este es verdad, ni mucho menos, simplemente digo mi opinión, que podría ser el circunstancial paso de un insecto en ese momento. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno toma algo a alta velocidad, o sea, cuando tú estás parado, y algo pasa a alta velocidad, ocurre un fenómeno en el celular que distorsiona la imagen y curiosamente la distorsiona alargándola, o sea, convirtiéndola como si fuera un disco, o sea, eso es óptica, es un fenómeno óptico de la cámara y que esa mancha blanca que ves como que brilla podría ser el aletear de, 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 ¿cómo se llama? Del mismo insecto. Podría ser, no digo que no, porque además en la zona donde tú dices Ica es zona de alto avistamiento somni. Pero, ah, pero me parece muy curiosa, habría que analizar la foto y sobre todo, ¿sabes qué? El video que nos has enviado, que sí es el que yo había visto, es bien raro esto, no, no lo habíamos analizado, pero va a permitir la producción para que nos analice. Ok, Vanessa, muchísimas gracias, gracias por, por compartir toda esta información y queridos amigos, ya regresamos aquí con las noticias de la hora y regresamos con el tema central de esta noche. Ya regresamos. Bien, amigos, bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en materia. Hace algunas semanas, astrónomos australianos y sudafricanos detectaron inusuales señales de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea, que de una manera los desconcertó y pues dichas emisiones de energía se comportaban como algo nunca antes detectado. es por eso que esta noche hemos decidido, ustedes saben que nosotros tratamos de tener siempre un enfoque científico, un enfoque formal con temas que a veces son polémicos, controversiales, y que generalmente a veces no son tratados de esta manera, y uno de ellos justamente es el tema astronómico. hay toda una larga historia con respecto a esfuerzos por parte de la comunidad científica de poder detectar señales de radio o otro tipo de emisiones que de una manera puedan darnos algún tipo de basamento a la hipótesis científica de que puedan existir civilizaciones inteligentes allá en el espacio, ¿cierto? Todos conocen el tema del proyecto CETI y nos parece interesante justamente a propósito de esta noticia que circuló en los últimos días acerca de justamente el tema de que algunos astrónomos de la Universidad de Sydney en Australia y después corroborado por algunos colegas sudafricanos habían detectado emisiones de energía inusuales que justamente para eso hemos decidido invitar a un destacado especialista al respecto nos referimos al doctor Jorge Heró él es astrofísico y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú para que nos ilustre de manera didáctica acerca de este tema doctor Heró ¿cómo está? muy buenas noches muy buenas noches Anthony permítame ya que ha saludado al Cusco permítame que me que me sume para saludarlo y decirle claro que sí muy bien doctor Heró bueno muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar el tema con rigor científico de siempre necesario pero tratando de responder a las inquietudes válidas importantes el tema de vida en el universo es un tema muy importante es un tema trascendente y por lo tanto hay que tratarlo con todo gusto y y a mí me cabe el hecho de tratarlo desde el punto de vista científico claro que sí y haciendo referencias a a cosas astrofísicas ¿no es cierto? claro que sí muy bien sí doctor justamente lo que trascendió en la noticia era que expertos en astronomía habían detectado inusuales ondas de radio justamente provenientes del centro de la galaxia de la vía láctea ¿no es cierto? según leo aquí y cito el brillo del objeto varía drásticamente y la señal se enciende y apaga aparentemente al azar dijo Siten Wang autor principal del nuevo estudio de Astrophysical Journal y estudiante doctorado de la Escuela de Física de la Universidad de Cine parece que la Universidad de Cine ha venido que está en esta noticia ahora para mí es muy importante doctor conversar con usted porque yo sé que usted durante años estuvo a cargo de una manera del proyecto CETI Perú este programa que de una manera trataba de poder captar señales de radio y hay que aclarar cuando hablo de señales de radio es que no necesariamente van a poder captar algún tipo de radio de radio comercial a la manera de RPP o algo por el estilo sino en realidad emisiones de energía que puedan tener algún tipo de comportamiento no al azar como un fenómeno natural sino algo pues que podría responder a algún tipo de entre comillas inteligencia entonces ¿qué nos podría explicar con respecto en concreto a esta noticia que nos ha llegado doctor Ero? Ya, a ver ¿qué le parece si empezamos hablando un poquito de la parte física y la parte astrofísica para ilustrar a los a los radioescuchas a los asidios asistentes a su programa Ok, con todo gusto y comentarle un poquito lo que usted ha dicho por ejemplo es muy importante ¿no? Cuando se habla de ondas de radio cuando se habla de escuchar en la zona del radio no significa indudablemente ondas de radio como las que usa RPP ¿cierto? o la televisión son iguales en el sentido de que son ondas electromagnéticas de las mismas características idénticas a las que emite RPP en todo el Perú pero están en otras bandas de frecuencia es parte de un espectro un espectro electromagnético que abarca desde los rayos gamma los rayos X que se usan por ejemplo para hacer la radiografía del cuerpo ¿no es cierto? utiliza el ultravioleta que nos afecta que viene del sol y nos afecta la piel de la cual de esa radiación lo tenemos que cuidar muchísimo que viene también en las ondas de luz de las ondas del infrarrojo que todos nosotros emitimos por eso por eso es que nos pueden tomar la temperatura ¿no es cierto? con estos de manera inalámbrica cuando entramos a un centro comercial cuando entramos a un sitio donde nos controlan la temperatura y eso es lo que se está haciendo están midiendo la temperatura de nuestro cuerpo remotamente porque tenemos ondas en el infrarrojo y después del infrarrojo vienen las ondas de radio primero de muy alta frecuencia por ejemplo las ondas de los teléfonos celulares ahora estoy hablando con usted a través de un teléfono celular y estoy haciendo uso de esas ondas de radio para comunicarme por celular pero eso no tiene nada que ver con las ondas que emite RPP que son en otra parte del espectro del mismo espectro y del mismo espectro que las ondas de la radiografía que están en los hospitales eso es lo primero que tenemos que decir lo que se ha recibido efectivamente y no es la primera vez esto se viene recibiendo de hace algunos años desde el cambio de siglo más o menos que se descubren finales que vienen del centro de la galaxia si me permite doctor Heró si me permite hacer una pausa en estos momentos para poder continuar en extenso con esta explicación que me parece muy interesante porque yo sé que muchas personas aficionadas a la ciencia ficción o algunos como con mi caso que tratamos de investigar estos temas en la manera más o menos formal me interesa mucho tratar de distinguir una cosa con otra distinguir lo que es ciencia de lo que es ciencia ficción o imaginación por eso que si me permite acompáñame al próximo bloque doctor Heró para continuar con este tema que nos parece de suma importancia para todos los oyentes porque al final es entender pues que estamos solos en el universo tal como dice el título de mi programa así que acompáñame doctor Heró continuamos con con su explicación en el próximo bloque ya regresamos aquí en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú retornamos hola soy Antony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio desde el centro de la galaxia es el tema que esta noche estamos desarrollando y justamente para hablar del tema está acompañándonos doctor Jorge Heró astrofísico y director del instituto de radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica de Perú doctor Heró nos explicaba muy didácticamente acerca del espectro electromagnético y que muchas de estas emisiones de energía nos acompañan de manera cotidiana no es cierto justamente nos está hablando acerca del tema de las emisiones radiales en general la emisión que se ha descubierto como le decía es una emisión que viene de hace ya algunos años y hay varias fuentes no solamente es una fuente hay varias fuentes que están cerca al centro o digamos en la dirección del centro de la vía láctea del núcleo de la vía láctea donde sabemos que hay un agujero negro muy masivo que tiene más o menos unos cuatro y medio millones de masas solares la masa del sol multiplicada por cuatro y medio millones este es el tamaño la masa del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia impresionante y alrededor de eso hay muchísimas estrellas hay una gran concentración de gas hay una gran concentración de polvo hay una zona que parece que tiene tanto polvo que fuera una zona de gran producción de nuevas estrellas son lugares donde se están sintetizando donde están creándose estrellas este proceso es una tiene muchas características de un fenómeno astrofísico en todo lo que se ha publicado hasta ahora no hay ninguna referencia a que pueda tener características de tipo artificial a diferencia de lo que ha pasado con otras noticias por ejemplo recordemos la visita súbita y muy corta de Oumuamua este supuesto cometa de fuera del sistema solar ha continuado con un científico de Harvard un físico de Harvard a quien se le entrevistó yo estuve presente en una teleconferencia una teleconferencia y estuve presente ahí y ha despertado mucho interés hay otro caso que hubo ahora cuestión de año y medio un año o año y medio ha sido la de misiones que encontraron en uno de los observatorios cerca a Sydney en Australia el gran telescopio de 66 metros de Sydney Park observatorio Park donde hubo varias recepciones que se vieron después se grabaron no se sabía que estaban ahí y cuando comenzaron a revisar la cinta grabada la información grabada lo que encontraron fue unas señales que tenían características de ser artificiales y no se llegó a ninguna conclusión porque se ofreció una publicación y los científicos no la han llegado a publicar esto no sabemos si es porque nos faltó información o porque dejó de tener importancia porque no se pudo determinar qué cosa era o que se determinó como ya ocurrió en el mismo observatorio que provenían de un horno de microondas todas las señales ocurrían al mediodía donde toda la gente iba a almorzar abrían el horno que era uno para calentar el sándwich y salía un poco de radiación y eso provocaba en este caso hasta ahora no hay ninguna referencia a características de tipo natural más bien tiene características parecidas pero no iguales a la de fenómenos astrofísicos muy conocidos por ejemplo tiene cosas como la de pulsares pulsares las pulsares no sé si yo le comenté a usted en un programa anterior le conté una experiencia mía personal muy parecida a ella que la repita de toda manera porque me ves sudamente yo la puedo repetir yo estaba haciendo mi test en el doctorado utilizando el radiotelescopio de 50 metros de diámetro un gran radiotelescopio en la universidad de stanford y a mí me está encima de una colina que domina todo el campus de la universidad a mí me tocaba usar ese radiotelescopio todos los días jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde yo llegaba un poco antes de las 8 como a las 7 de la mañana abría mi tranquera había una una pista que subía a la colina esta pasaba la tranquera cerraba la tranquera y me estacionaba en el sitio de estacionamiento y tenía a unos técnicos que me ayudaban a hacer un cambio que teníamos que hacer en el radiotelescopio para montar un alimentador de la antena esta de 50 metros y la volvíamos a colocar en posición y yo hacía mis experimentos para mi test un día jueves y lo tengo exactamente fue un jueves 28 de enero del año 1968 yo llegué y estaba el estacionamiento totalmente lleno habían canales de televisión de San Francisco y habían camionetas cerradas estas van de canales de varios canales toda la prensa de la ciudad estaba ahí así es entonces toqué el timbre y salió el intendente del observatorio Bill Forkerson se llamaba y le digo Bill que cosa es lo que pasa ya se equivocó porque hoy día me toca a mí claro incluso antes de bajar mi carro que lo dejé no lo podía estacionar lo tuve que dejar al costado de la pista tomé mi agenda y revisé si es que realmente era el día jueves o me había equivocado yo entonces y me dijo Jorge no te han llamado por teléfono ¿qué ha pasado? le digo Bill me dice que tienen que haber llamado no me ha llamado nadie lo que pasa es que la noticia ha venido muy tarde era pasada la medianoche lo ha llamado de Inglaterra el profesor Hewitt ha llamado a tu consejero académico mi consejero académico de mi doctorado era un astrofísico el doctor Ronald Reyes australiano justamente de Sydney y entonces era profesor ahí en Stanford y me dice está todos los profesores están metidos acá porque hay un gran revuelo el profesor Hewitt de la Universidad de Cambridge en Inglaterra lo ha llamado por teléfono anoche y le ha pedido que se use el telescopio de 50 metros para ver una señal pulsante ¿qué es esto? y entonces me dice LGM LGM son las siglas que dicen Little Green Man pequeño verde que era el código con que se trataba el tema CETI porque en esa época no era muy popular no era muy conocido muy reconocido y entonces era un tema que los científicos no usaban abiertamente ¿no? ya entonces ya la cosa cambió mucho porque empezó una época experimental por parte de los científicos mi advisor académico el doctor por eso era uno de los fundadores del grupo que después hizo el instituto CETI con Frank Drake y Jill Parker muy amigos de ellos formó parte del club del Delfín que fue el primer grupo que se hizo con científicos para estudiar seriamente las posibilidades de vida inteligente en el universo con con mucha con mucho rigor pero en este caso me dijo esto es lo que está pasando así que me dijo lo siento mucho no vas a poder trabajar hoy día así que me regresé a mi oficina en el campus abajo y después lo que sucedió ese día ese día con esa información que ellos dieron y con lo que había escrito el profesor que hoy determinaron que las señales no eran señales pulsos artificiales posiblemente naturales de una pulsar un estrés que está girando y emitía pulsos cada 1.334 segundos con una precisión increíble esos fenómenos no se dan en la naturaleza y cuando en estos pulsos lo primero que se pensó es un radiofaro de una civilización extraterrestre que durante seis meses desde el mes de agosto del año 67 al enero del año 68 el profesor Hewitt y su alumna una alumna que se llamó Jocelyn Bell esta chica estaba haciendo su doctorado con el profesor Hewitt y al final mi profesor le recomendó a su amigo el profesor Hewitt y le dijo esto debe ser una estrella de neutrones claro doctor si me permite disculpe la interrupción tengo que hacer la pausa en este momento usted sabe es el horario de la radio claro que sí lo que quiero preguntarle en el próximo bloque justamente toda esta historia que nos está contando y estos esfuerzos académicos de la comunidad científica astronómica por ver la posibilidad de haber detectado algo que no sea pues natural que de repente usted sabe la ciencia siempre tiene temas nuevos que encontrar nuevas conductas de los astros pero en todos estos años se ha encontrado algo que nos haga dudar de que nos permita decir esto es artificial esto no es natural esto podría ser generar la posibilidad de la civilización así no se haya comprobado digamos no es cierto pero que hay una tendencia a pensar que eso podría pasar si me permite hacer esta pregunta en el próximo bloque para que usted la pueda responder porque es un poco lo que flota en el ambiente o sea aclarar si esto de alguna manera podría corresponder a inteligencias vamos a decirle superiores no humanas pero esto lo hablamos en el próximo bloque doctorero vamos a hacer en este momento nos vamos a los titulares y ya regresamos aquí y no estamos solos justamente para el tema del título de nuestro programa estaremos verdaderamente solos o no a través de RPP la voz del Perú regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú esta noche estamos desarrollando queridos amigos el tema señales extraterrestres detectan inusuales emisiones de radio el centro de la galaxia justamente estamos con el doctor Jorge Heró el astrofísico y director del instituto de radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú hablando sobre este tema ha habido cuenta de la experiencia que él ha tenido justamente el doctor Heró sobre el tema de la radioastronomía él ha sido inclusive responsable del proyecto CETI en el Perú el doctor Heró nos contaba esta esta tan interesante pero lo que no yo al menos no yo por lo menos no lo no entendí muy claramente es por qué digamos el alboroto de la prensa local con respecto a ese momento en que usted tenía que tenía turno para sus investigaciones y lo vio ocupada por la prensa local por qué tanto fue el alboroto en síntesis doctor porque la una de las recomendaciones una de las conclusiones que tenía el profesor Hewitt de Cambridge era la tercera era que podía ser señales de origen tecnológico exactamente exactamente el 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 tema que estamos tratando la primera opción era que fuera una estrella enana blanca que fuera una estrella de neutrones o que fuera una señal tecnológica artificial artificial entonces la convocatoria que hubo ese día jueves 28 de enero del año 68 presidida por mi mi consejero académico de mi doctorado el doctor Brayson y con la participación de todo el staff del área de astrofísica de la universidad llegaron a la conclusión y a la recomendación al profesor Hewitt que no se trataba de una señal artificial sino se trataba de un fenómeno natural nuevo nuevo que no se conocía pero que allá había estado predicho por astrónomos y por físicos nucleares desde los años 30 la posibilidad de la formación de estrellas de neutrones ante el colapso gravitatorio las estrellas mueren las estrellas dejan de funcionar y la gravedad toma acción si la estrella es muy pequeña como el sol por ejemplo termina convirtiéndose en una enana blanca y queda reducida al tamaño de un planeta como la tierra el sol el sol se va a convertir en una estrella en una estrella chica del tamaño de la tierra o sea la centésima parte del diámetro del sol se comprimía con la misma masa del sol una masa muy densa muy pesada para el tamaño de la tierra teniendo casi la masa del sol imagínese como 70% de la masa de todas maneras es tremendamente pesada así es esa es una posibilidad las estrellas que son entre 1.44 masas solares y aproximadamente 3 masas solares son estrellas de neutrones y ese límite de 1.44 fue descubierto por un astrofísico de la India el doctor Chandra Sejar y lleva su nombre se llama límite de Chandra Sejar entonces si una estrella fuera más grande que el sol digamos dos veces la masa del sol va a morir cuando termine su ciclo va a morir y se va a convertir en una estrella de neutrones o sea se va a achicar si esa estrella está rotando muy rápidamente se convierte en una pulsar porque emite señales el campo magnético se concentra y en el campo magnético se produce radiación claro las partículas eléctricas que quedan rotan alrededor de las líneas de fuerza del campo magnético y producen un haz y se convierte como una circulina de una ambulancia que emite una señal que no es pulsante la estrella no está pulsando sino que está tirando y entonces lo que pasa es que cuando ese haz pasa en dirección a la tierra a nosotros lo que nosotros vemos es un fogonazo que da vueltas y que da vueltas como es la circulina de un patrullero o de una ambulancia claro bueno pero si la estrella tiene más de tres o cinco dependiendo dependiendo de la metalicidad de la estrella si tiene más de cinco veces la masa del fogon se convertirá en un agujero negro ese es el origen de los agujeros negros estelares ahora doctor yo le decía la pregunta yo le decía la pregunta es de que si hasta el momento ¿no? a vida cuenta yo recuerdo el tema del proyecto CETI la anécdota de la señal guau esto que usted acaba de citar en el bloque anterior de este este cometa el Umawah ¿no es cierto? que de acuerdo a su descubridor un científico de la Universidad de Stanford también me parece que era de Harvard claro él dijo de que la trayectoria que tenía este cometa era bastante extraña y inusual y él se atrevía a decir que podría haber sido inclusive de origen tecnológico artificial ¿no? entonces toda esta información que tenemos ¿se podría a la fecha decir que hemos recibido algún tipo de señal de radio o algún tipo de manifestación del espacio exterior que pudiera ser evidentemente artificial o todavía no? no todavía no mire la señal que más se ha parecido a una señal artificial mucha gente piensa que fue realmente una señal artificial es la señal guau yo he visitado yo he visitado la universidad de Ohio en Columbus en el estado de Ohio y he estado con la persona que estaba a cargo de la observación en la noche que lo despertó la llamada telefónica automática del observatorio estaba trabajando automáticamente con una computadora la computadora analizaba los datos la computadora detecta que esta es una señal potencialmente tecnológica y llama automáticamente por teléfono a él a esta persona que me atendió cuando estuve de visita entonces y él me contó cómo fue lo primero que se hizo fue recabar esa hoja porque una persona un muchacho que estaba a cargo un estudiante que estaba a cargo de atender esto inmediatamente fue como a las 3 de la madrugada salió corriendo vio y agarró la hoja de papel y apuntó al costado apuntó wow W por eso se le llama la señal wow impresionante que locura que fue esto wow fue una así es la señal de asombro wow por eso se le llama así él llega él era el profesor y él llega y ve la señal y me dice que él lo había visto y que él obviamente veía que era tenía todas las características de una señal artificial wow como debía ser ancho de bandas intensidad etc todo esto quedó ahí quedó ahí inmediatamente empezaron a buscar el cielo en el sitio donde se pensaba que venía la señal nunca la encontraron no volvió a repetir pero como el rigor científico requiere la comprobación claro no se puede aceptar que eso sea una verdad y esa precaución ese rigor científico doctor Choi es lo que lo que hace la seguridad de la ciencia y de lo que hacemos eso sin discutir eso tiene que ser así es la naturaleza de la ciencia y es lo que ha garantizado que la ciencia es un compromiso la ciencia es un compromiso con la verdad claro es de un rigor porque si no retrocederíamos a la época pre-newtoniana hasta los años 1600 el mundo no progresó tanto porque no había rigor científico porque se dejaba llevar por la mente la mente es poderosísima la mente humana tiene un poder tremendo tiene la capacidad de soñar y el sueño es bueno el sueño en el decir soñar en cosas que no existen y que podrían existir eso es poderosísimo y eso nos motiva a todos motiva a los científicos motiva a toda la gente el poder de la mente es enorme pero tenemos que controlarlo es cierto es cierto porque si no lo controlamos comenzamos con una serie de cosas que no conducen a la verdad conducen a una serie de cosas petichistas que producen más bien daño no conduce al dogmatismo o al fanatismo es como los fake news y ese es un lema de RPP este es un lema que en el programa de Jaime Chincha por ejemplo él insista al final de su programa siempre dice que los fake news envenenan el alma es cierto y ese es el asunto entonces por eso tenemos que tener un compromiso con la verdad pero tenemos que hablar tenemos que difundir difundir ilustrar tenemos que instruir si me permite si me permite hay tantos temas que hablar con usted y cada vez que usted participa en nuestro programa francamente que es un aporte muy valioso para este pero lamentablemente tenemos tiempos y se nos está acabando el tiempo para seguir conversando con este tema y si usted me permite doctor Herón yo sé yo sé la estirpe que usted maneja la seriedad la solemnidad la rigurosidad con que usted mantiene este tema pero yo quisiera hacerle una pregunta en estos momentos que usted me responda en el próximo bloque que es la siguiente más allá digamos de todo lo que hasta el momento se sabe a nivel científico de todo lo que se ha investigado y lo que está alcanzado del conocimiento actual hice una pregunta que me atrevo a decirle a usted doctor Herón si es un análisis de tendencias ¿cuál es? ¿qué es lo más probable? yo sé que usted me va a decir no, que la ciencia tiene que comprobar y eso es la verdad perfecto hasta ahí estamos totalmente de acuerdo pero si es un análisis de tendencias ¿qué es lo más probable? que estemos totalmente solos en el universo o que haya civilizaciones que sean tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra que puedan mandarnos señales de radio o que de alguna manera puedan dar y ser una hipótesis importante dentro de la investigación científica astronómica si me permite vamos a hacer esta su respuesta doctor Herón después en el próximo bloque para de esa manera también digamos tener una visión más completa del tema ¿no es cierto? del punto de vista científico y vamos a decirlo pues de una manera en el punto de vista vamos a decir especulativo ¿no? de alguna manera así que en este momento queridos amigos regresamos con doctor Jorjero en el próximo bloque y regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú Señales Extraterrestres Detectan Inusuales Emisiones de Radio en el Centro de la Galaxia es el tema que esta noche estamos tratando y justamente estamos ya en la parte final de la conversación con el doctor Jorge Heró Astrofísico y Director del Instituto de Radio Astronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú Doctor Heró la pregunta que yo le hacía en el bloque anterior era digamos quizás un poco atrevida con respecto al tema que esta noche nos ocupa porque yo pienso que los científicos que por ejemplo estuvieron detrás de la creación e implementación del proyecto CETI o inclusive las personas que están dedicadas dentro de un rubro muy importante de la NASA que es la astrobiología tienen como no dentro de digamos el marco teórico que conlleva este proceso de investigación científica hipótesis en los cuales está como no la posibilidad de que exista vida extraterrestre no me refiero a vida pues pluricelular de pequeñas anémonas por decir una cosa sino que existan la posibilidad de civilizaciones inteligentes que hayan llegado a un nivel tal de amance tecnológico que puedan emitir señales de radio o similares entonces desde ese punto de vista yo quería preguntarle si hicieron hacer un análisis de tendencias y aunque hasta el momento no hay una prueba fehaciente de acuerdo a un proceso científico de que se verifique esta hipótesis quería su opinión digamos respecto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre inteligente doctorero si como no hay una cosita nomás que no hemos llegado a terminar si lo hacemos ahorita o lo hacemos después terminar que cosa es lo que se ha recibido y por qué no tiene la tendencia a ser considerada una señal tecnológica esta por favor bueno lo que pasa es que no tiene por ejemplo no se parece mucho a algo que podría ser que es una pulsar ¿no es cierto? que emite pulso se han encontrado que efectivamente hay una señal que comienza a desaparecer y desaparece pero esa señal que desaparece aparentemente es parte del proceso astrofísico mismo y no es una señal modulada ¿cierto? ok podría ser también una estrella de protuberancias hay estrellas muy activas que lanzan protuberancias muy muy grandes al espacio pero estas protuberancias generalmente están asociadas con rayos X y esta estrella no tiene emisión de rayos X entonces no podría ser una estrella de protuberancias ok tiene sí una polarización muy marcada que va rotando y que rota en varios minutos eso es una cosa todos estos fenómenos indican que es una estrella o una fuente extraña porque parece una pulsar pero no lo es parece una estrella de protuberancias grandes tampoco lo es tampoco lo es puede ser una estrella normal pero le falta emisión en emprarrojo tampoco lo es entonces podría ser una binaria una binaria de rayos X pero tampoco funciona porque no hay rayos X entonces todo indica que este es un fenómeno estrofísico nuevo extraño y que no se parece a otros por eso es que le han llamado que es una estrella una emisión rara pero nadie ha percibido que tenga características de una emisión tecnológicamente avanzada artificial eso para digamos para que el público tenga lo último sobre lo que está ocurriendo ok incluso como dejaron de recibirla en los observatorios de la costa este del lado oeste de Australia se han ido a un observatorio que hay en la costa oeste que es un lugar bastante despoblado donde hay poca interferencia que ahí volvió a aparecer y la volvieron a recibir y están ayudando con este observatorio que tiene unas antenas de 12 metros pero que tiene varias y con eso están recibiendo nuevamente pero esporádicamente la han recibido mucho desde enero como hasta septiembre del año pasado y ahora volvió a aparecer en febrero de este año pero todo eso está en estudio en estudio investigación un fenómeno típico astrofísico nuevo desconocido de la enorme actividad que hay que viene desde el centro de la galaxia de la galaxia bueno en todo caso es un fenómeno astrofísico nuevo desconocido no se quiere decir de que sea artificial o tecnológico pero ahí lo interesante pues no como la ciencia va avanzando y va descubriendo nuevos campos y nuevos fenómenos pero es de todas maneras yo le digo sobre su pregunta mire el misterio de si estamos solos o no estamos solos es un fenómeno muy antiguo eso viene desde la época de los griegos y los griegos pensaban de que posiblemente habían algunos otros otras tierras que tuvieran una actividad y una vida parecida a la nuestra y hoy día con los avances que tenemos con lo que hemos avanzado en radioastronomía sobre todo han parte de la información que hoy día recogemos de la nueva pulsar es agujeros negros todo eso viene por ondas de radio ¿no? en el espectro de radio así que no hay creo científico hoy día en el mundo que no tenga como una hipótesis por ahí ¿cierto? guardada el hecho de que es bien difícil que estemos realmente solos ¿no? es muy difícil porque ¿qué tal coincidencia sería que este universo tan enorme tan increíblemente grande nosotros vemos solamente hasta aproximadamente unos 14 mil millones de años luz de distancia pero sabemos que el universo tiene 92 mil millones de años luz de diámetro es decir en este tremendo en este tremendo universo que tiene miles de millones de millones de estrellas y seguramente tantos planetas como estrellas o quien sabe un poco más hoy día sabemos que es posible que en nuestra galaxia existan más planetas que estrellas y la noche una noche oscura pero nítida clara nos revela una enorme cantidad de estrellas por ejemplo en los brazos de la vía láctea que podemos ver que en nuestra galaxia conocida es una es una cosa es una enormidad tremenda ¿no es cierto? que casi no podemos entender no podemos entender mucho lo lo enorme como lo casi infinitamente pequeño ¿no? lo muy muy pequeñito entonces en esta inmensidad es bien difícil que seamos los únicos el problema está en que buscarlo es sumamente difícil porque no solamente está la distancia sino también está el tiempo el tiempo es posible que la vida de una civilización sea muy corta mire estamos casi destruyendo el planeta hay gente que piensa que estamos entrando en una etapa de irreversibilidad en el planeta en cuanto a la parte ecológica si es así y todavía no hemos desarrollado la capacidad de poblar otros mundos entonces acaba la civilización ¿cuántas civilizaciones habrán brotado y desaparecido? ¿a qué distancia estamos uno de los otros? la posibilidad de viaje tal como conocemos hoy día la ciencia tal como lo conocemos prácticamente imposible prácticamente porque viajar a la velocidad de la luz no se puede a menos que se haga posible otras hipótesis de una física que todavía nosotros no conocemos así es una física que no conocemos cuyas reglas no conocemos y que podrían plantear la posibilidad de viajes interestelares a una velocidad mayor que la luz doctor pero eso es indifícil pero la verdad es que mire creo que no hay científico que no tenga en el fondo una pequeña esperanza yo creo que eso es así con todo el rigor científico lo están buscando hay muchísima gente que vive de eso que se dedica toda su vida a buscar civilizaciones en el universo pero no hay hasta ahora ni una sola excepto esa señal guau como digo no puede ser no es reclamada por nadie como una señal verdadera muy bien esto es un precepto fundamental muy bien doctor bueno requiera una comprobación pero aparte de eso si está si es lógico que pensemos y además de otra cosa que disfrutemos de la ciencia ficción no hay científico que no le guste la ciencia ficción no le gusta Star Wars pero muy bien doctor pero una cosa es pensar y divertirse un rato con la ficción y otra cosa es el trabajo bueno aunque yo siempre me acuerdo siempre lo cito Einstein cuando decía que al final el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdadero yo creo es estimulante es estimulante especular todos estos temas porque eso nos ayuda a ir a la frontera más allá de la razón inclusive de la ciencia pero que lógicamente el papel de la ciencia es indubitablemente importante mantenerse la rigurosidad y me quedo con lo que usted dijo al final que es muy difícil que un científico actual verdadero no piense que estamos completamente solo doctor le voy a dar una cita que a mí me llamó mucho la atención me conmovió mucho en una de las salas dedicadas a ciencia ficción en el museo del aire y el espacio en la ciudad de Washington y en esta sala donde había una serie de maquetas de naves espaciales y de civilizaciones hechas la cara de la ciencia ficción había en la entrada un letrero grande encima de la puerta de entrada a esta sala del museo del gran museo de ciencia del aire y el espacio donde está la cápsula de Apolo 11 bueno y esta cita decía la ciencia no conoce su deuda con la imaginación la imaginación sigue siendo un tremendo atractivo y los grandes pensadores los grandes científicos siempre han considerado que es necesario soñar también muy bien uno de los físicos más grandes Richard Feynman uno de los grandes cultivadores de la mecánica cuántica una vez le preguntó un periodista le dice ¿qué cosa cree? ¿quién cree usted que es la persona más grande el científico más grande que ha existido? y él le dice sin dudar le dice creo que Alberto Einstein y ¿por qué le dice? bueno le dice Alberto Einstein soñaba mucho él tenía la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra ¿se da cuenta del tamaño que tenía? es una parodia con este no pero sí es cierto porque toda persona todo científico en verdad también tiene que tener un amplio grado también de imaginación para poder contrastarlo con las pruebas científicas muy amable por estar con nosotros esta noche y por su aporte al programa espero tenerlo pronto nuevamente un fuerte abrazo bien que los amigos vamos a hacer en este momento pasamos al próximo bloque en el cual tenemos a otro invitado estamos con el doctor Octavio Chong el cual es presidente de la asociación peruana de astrobiología con el cual vamos a absorber la siguiente el siguiente tema que creo que deriva de lo anterior ¿y qué pasaría si un día llega la señal esperada y comprobamos que no estamos solos ¿qué pasaría con nuestra sociedad? ¿se destruiría? así que todo esto vamos a hablar en el próximo bloque ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bueno despedimos a nuestra querida Vanessa Alexander y ahora operando Johnny Cárcamo toda una institución de el programa no estamos solos nuestro primer operador el programa número uno ¿no es cierto Carolina? claro en el equipo allá en nuestro horario cuando estábamos en un lejano 9 de octubre del año 2019 cuando empezamos esta aventura radial y nos escuchaban en 7 regiones ahora nos escuchan en todas las regiones ¿no? así que en todo el Perú en todo el mundo y quizás quien sabe más allá de las estrellas y es cierto a ver si las señales de radio que emiten las digamos antenas radiales son lanzadas al espacio de repente ¿este programa podrá llegar a oídos entre comillas extraterrestres? yo sé que es una especulación pero justamente conversando con el doctor Heró un cierto destacado científico le decía que no cree que haya científico que no considere que realmente en un universo tan vasto seamos los únicos en el universo pero siguiendo esta línea especulativa yo decía ¿cómo puedo conciliar mi labor como investigador de campo en el tema del fenómeno ovni el tema de personas que yo encuentro y me señalan que han sido entre comillas secuestradas por extraterrestres personas que han tenido avistamientos ovni y a lo largo de estos 23 años que vengo investigando estos temas y recorriendo todo el Perú acabo de estar en Huamanga Ayacucho acabo de regresar hoy día de la selva central estaba en Oxapampa en Pozuz en Villarrica mañana es un tema muy interesante de avistamientos ovni en la selva central ¿cómo yo puedo conciliar esto que digamos muchos sectores de la ciencia lo consideran como pseudociencia ciencia meramente digamos versiones especulativas ¿no? ¿cómo conciliarlo con la información científica ¿no? con destacados científicos como el doctor Jujero yo soy de las personas que cree que un investigador tiene que nutrirse de todo eso ¿no? tanto de su propia investigación como los testimonios humanos como la información que está que viene de la ciencia ¿no? uno no puede renunciar a la ciencia porque si no las aplicaciones tecnológicas que han hecho un un mundo mejor creo yo ¿no es cierto? con todos los bemoles que puedan tener algunos sectores de los avances científicos que algunos o tecnológicos que uno a un sector de la comunidad dice que no que en el contrario yo creo que no yo creo que la ciencia es clave vital para el avance social ¿no es cierto? pero juntamente es contrastar esta información científica con información que recibimos nosotros yo en estos 23 años de investigación en estos 13 años de programas radiales en que hemos recibido 17 mil más de 17 mil llamadas telefónicas hemos recibido testimonios muy interesantes ¿no? muy interesantes que merecen la atención ¿no es cierto? y si no de la ciencia que si merecerían por parte de la ciencia también pues de investigadores de campo ¿no? como en el en mi caso así que yo no rebullo ningún tipo de información porque yo siempre he pensado que todo lo humano no me es ajeno y por eso me nutre más bien y por eso que ahora quiero invitar quiero tener el gusto esta noche hemos tenido el doctor Jorge pero hoy a continuación quiero invitar a que se integre para conversar a mi programa al doctor Octavio Chong el doctor Octavio Chong es presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología él es doctor en Filosofía y es uno de los pioneros en el Perú justamente este tema que es una de las una de las ramas científicas de vanguardia en las diferentes agencias espaciales que es la Astrobiología o la búsqueda de vida extraterrestre digamos pero en punto de vista estrictamente científico y lo invitó al doctor Chong porque para mí es muy importante conversar con él porque él siendo filósofo yo creo que vamos a hablar acerca de vamos a ver doctor Heron acaba de decir de que entre todas las señales ha habido una señal y además señal wow que le pusieron ese nombre porque cuando recibieron esta señal de radio que no tiene explicación natural ha pasado los años y no hasta el momento no se tiene una explicación el mismo científico que recepcionó la señal en los Estados Unidos le puso al costado wow como increíble que es esto no tiene explicación pero que pasaría si un día nos llega una señal que sea indistinguiblemente no natural que sea artificial que cumpla todos los requisitos ¿no es cierto? para considerarse artificial o que sea con un mensaje entendible y que venga de las estrellas ¿cómo reaccionaría nuestra sociedad? ¿qué pasaría con ella? ¿se caerían los pilares de esta? con todo eso vamos a conversar con el doctor ocho ocho en este momento doctor ocho ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches Anthony mucho gusto estar en tu programa y saludos también a los oyentes claro que sí bueno déjame decirte Octavio es un gran amigo así que con esta familiaridad te hablo y un gran colaborador además desde su punto de vista estrictamente científico con nuestra asociación la asociación peruana de ufología Octavio si me permite vamos a hacer te invito a que nos acompañes en el próximo bloque para hablar acerca de este tema ¿qué pasaría si un día nos llega una señal verdaderamente extraterrestre e inteligente ¿qué pasaría con nosotros con la sociedad? entonces respondemos eso después de la pausa estimado Octavio de acuerdo muy bien así que ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú no sé ustedes amigos si alguna vez cuando han estado de repente bajo un cielo estrellado que lamentablemente no es el que tiene en Lima generalmente hasta afuera de Lima en un cielo serrano nuestros amigos que lo escuchan en Andahuayla en Ayacucho en Huancayo por ejemplo en el Cusco y mirando este cielo mirando esta estrella y sabiendo que cada una de las estrellas es el centro de su propio sistema solar que cada estrella es un sol podría tener su propio planeta Tierra este que de repente en esas estrellas estén civilizaciones que estén pensando en nosotros como nosotros pensamos en ellos que estamos solos realmente en el universo o no pero más allá de eso ¿qué pasaría si comprobásemos no sé si me ante una señal de radio o alguna otra forma de que ellos existen? ¿qué pasaría con esta sociedad? estamos con el doctor Octavio Chong el doctor en filosofía y miembro no es miembro y además presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología para hablar acerca de este tema bueno Octavio escuchaste el doctor Heró ¿cierto? que dijo una cosa que además es lógica y sensata no hay científico que no considere que existe una alta probabilidad porque no estemos solos en el universo ¿no? en tu caso ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema Octavio en el que estamos solos o no en el universo? bueno a nivel académico con las evidencias porque tú sabes que si hablamos en términos de ciencia tiene sus reglas tiene sus procedimientos llamado método científico entonces a ese plano estamos solos ok no tenemos una evidencia contundente no tenemos una garantía y esa señal wow por ejemplo y todas las otras señales que quizás no tenemos explicación hasta el momento están dentro epistemológicamente o digamos filosógicamente hablando todavía están dentro de lo científicamente concebible porque pueden representar anomalías que con un nuevo marco teórico puedan tener explicación totalmente de acuerdo claro de momento estamos solos pero no quita que digamos uno yo como persona me pongo a pensar así como tú acabas de decir veo las estrellas me imagino que de repente en algunos de sus lugares hay vida inteligente intuitivamente me nace la curiosidad y la curiosidad y decir bueno sí no estamos solos pero a nivel de las opiniones podemos decir ciertas cosas pero a nivel de lo verdadero o lo falso necesitaríamos evidencia claro a nivel académico no tenemos la evidencia por lo tanto no podríamos darnos esa libertad a nivel personal podríamos especular podríamos especular en base al conocimiento que tenemos para no no irnos mucho por las ramas sí y el argumento que dice principalmente me recuerda argumento de esta novela de Carl Sagan recordarás Contacto Contacto una película también sí 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 de Robert Semeckis sí 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 claro claro entonces se trata de una hija una niña con su padre que se dedican a la radioafición que yo también soy radioaficionado sí claro sí lo sabemos eres radioaficionado y acabas de hacer un lanzamiento de un globo sonda muy muy interesante pero luego vamos a hablar de eso me convencías de esta novela me decía esta novela Octavio bueno que dentro de la ciencia ficción por supuesto imaginándose el caso hipotético que se reciben ciertas señales claro toda la ciencia ficción recordemos y se logra decodificar qué pasaría con la humanidad cómo reaccionaría bueno desde ese punto de vista una cosa es que tengamos evidencia de ciertas señales ¿no? claro imaginándonos especulando otra cosa es que podamos tener un acercamiento más físico pero si fuera solo una confirmación porque lo mismo podríamos decir claro de otro nivel de otro plano se confirma vida extraterrestre en Marte no vida microbiana microbiana en este caso sería vida inteligente ¿no? ondas de radio que podemos decodificar imaginando bueno la religión se iría adaptando como lo ha hecho por ejemplo cuando antes se pensaba que la tierra estaba en el centro del universo ajá luego se trasladó ese pensamiento a que no nosotros en la tierra no está en el centro más bien nosotros queramos al radiador el sol el surgimiento de la teoría de Darwin la teoría de la relatividad y en astrobiología digamos que la cereza en el pastel bueno la astrobiología es la búsqueda del estudio de vida en el universo pero también de nuestra proyección en él o sea no solamente claro sino también nosotros de repente convertirnos en una especie y estamos también a especie interplanetaria interplanetaria eventualmente multiplanetaria que ya implicaría vivir en otros entornos planetarios pero eso ya es muy a largo plazo bueno retomando el punto si que pasaría la religión sería adaptando como lo ha hecho la astrobiología tendría su cereza en el pastel porque si se trata de búsqueda de vida en el universo sea una confirmación de señal inteligente como que no ya supondría un gran cambio paradigmático porque digamos que paradigma tomándome las libertades del término porque la palabra paradigma puede representar muchas cosas pero imaginemos que la cosmovisión nuestra actualmente tiene un énfasis bio vida geo tierra céntrico o sea el estudio de la vida a partir de lo que entendemos en nuestro planeta y en función a ello pues tratamos de proyectarnos y ver que tan posible o probable sea su presencia en el universo y se confirmase una presencia de vida no terrestre pues cambiaríamos esta cosmovisión o este paradigma digamos a uno astro biocéntrico de la vida basada pues en el universo ya solamente biocéntrico como indiqué sino ya uno de mayor amplitud y eso tendrá implicancias transversales porque sabemos que la ciencia es una palabra en grande tiene niveles digamos no tiene disciplinas digamos la psicología la física la biología etcétera entonces habría implicancias conceptuales de reflexión a nivel religioso filosófico científico político significaría eso que la humanidad dejará de ser claro porque si eso quiero apuntar este octavio no porque digamos de un punto de vista sociológico vamos a decir nuestra sociedad la civilización humana persiste digamos subsiste a lo largo de los siglos porque tiene una serie de pilares por los cuales se fundamenta ya sea el lugar de la tierra que haya ya sea en el ámbito occidental en el ámbito oriental en el ámbito capitalista en el ámbito comunista en cualquier ángulo la sociedad humana hablando así neutro se mantiene bajo ciertos pilares ¿no es cierto? uno de ellos muy interesante lo que tú comentas es geocéntrica tenemos como centro la tierra como centro al ser humano tenemos la religión tenemos el poder político tenemos el factor militar hasta el moral y ético está basado en determinadas cuestiones que la tenemos muy enraizadas y de pequeños pero la pregunta es claro ¿hasta qué punto todo esto se derrumbaría ocasionando un proceso de 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 aniquilación o destrucción de los pilares de la sociedad lo cual terminaría en un derrumbamiento de la civilización o más bien se adaptaría al cambio o más bien serviría para madurar y darnos cuenta que este planeta tierra pues no es de nosotros en realidad no podemos maltratarlo como si fuera cualquier cosa sino tenemos un concepto cósmico y quizás pasaremos una etapa de madurez civilizatoria y a eso apunto ¿qué piensas que podría pasar? Sí, fíjate recientemente se ha publicado un libro donde estoy el editor principal y participan más de 20 investigadores de todo el mundo y abordamos diferentes perspectivas desde la ciencia natural y ciencias sociales sobre qué pasaría así y en este caso no tanto es que se derrumbaría sino más bien que se tendrían que adaptar algunas creencias algunas posiciones y ante la pregunta ¿eso significaría que la humanidad finalmente se uniría en una sola en una sola presentatividad me parece que si tomamos en cuenta lo que ahora estamos viviendo a pesar de que sabemos que compartimos un solo planeta o sea tecnológicamente sabemos que compartimos un planeta pero actitudinalmente todavía estamos digamos como en la edad de piedra de bronce planetaria o sea no nos percibimos como seres humanos planetarios aún insistimos en el egoísmo en la mercilidad en la mentira en el escaño entonces tecnológicamente avanzamos más que moralmente es cierto tú lees una obra de platón sobre la política que fue hace más de mil años y te das cuenta que sus problemas políticos y morales son los mismos que vivimos ahora él decía por ejemplo que si la gente en el gobierno busca riqueza y tesoro va a haber conflictos que es lo que pasa aquí y en todo el mundo igual no creo realmente no creo que confirmar la existencia de vida inteligente así a secas en el universo nos haga cambiar realmente de conciencia haya un cambio sustancial probablemente para algunos sí pero en el fondo es la naturaleza humana no es que el enemigo está afuera nosotros tenemos que lidiar con nosotros mismos y se supone que la búsqueda de vida en el universo expandiéndose en él nos haga reflexionar sobre lo pequeño que somos y no ser tan mezquinos con unos con los otros y me parece que eso es también parte valioso importante de lo que es la astrobiología y lo que concierne a ellas muy bien si me permite Octavio vamos a hacer en estos momentos pasar al próximo bloque y seguir con esta interna de conversación lo que tú me dices francamente bueno es tu posición y está bien y la respeto pero es para mí es este es este ¿cómo te puedo qué palabra puedo emplear? este frustrante digamos porque uno puede pensar de que descubrir civilización extraterrestre nos haría madurar y tú dices no el ser humano no va a cambiar pase lo que pase ¿no? homo hominis lupus como dijo Montesquieu creo que dijo eso que el hombre es el lobo del hombre y siempre lo va a hacer pero vamos a seguir conversando sobre este tema que es sumamente interesante ¿no? ¿qué pasaría con nosotros con la sociedad en el caso de descubrir vida extraterrestre inteligente ¿no? así que ya regresamos de aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ¿estamos o no solos? ya regresamos el gobierno oficializó que desde el lunes 18 de octubre el toque de queda a nivel nacional será de 2 a 4 de la mañana el 50% de la población objetivo ya está vacunada con ambas dosis contra el nuevo coronavirus informó el ministerio de salud hola que aterricen que aterrizen en Washington este análisis este análisis proyectivo ¿no? ¿no es cierto? es interesante porque nos permite yo creo que el tener no solamente tener contacto sino verificar que existen civilizaciones extraterrestres nos daría la talla y la naturaleza de lo que es ser verdaderamente un ser humano y lo que acaba de decir Octavio en el bloque anterior es muy interesante que nosotros no damos la talla ni siquiera de considerarnos un ser planetario ¿no? o sea miren cómo maltratamos el planeta cómo lo destruimos y lo que dijo el autorero que estamos llegando al punto de no retorno eso es muy peligroso ¿no? Octavio dijiste algo que me llamó muchísimo la atención realmente te malinterpreté quisiera que me lo confirme de que tú consideras de que el ser humano dentro de esa naturaleza ambiciosa egoísta ególatra narcisista que destruye el planeta siendo su casa su hogar no cambiaría con el contacto ¿es lo que tú piensas Octavio? no un cambio en el sentido de que de la noche a la mañana vamos a ser mejores moralmente porque imaginemos que tenemos esta confirmación de otra civilización ojo quizás sea superior tecnológicamente ellos pero quizás no moralmente sí pues claro entonces y tenemos esa situación ahora tenemos creo algunos antecedentes en la propia historia de la humanidad de que a pesar de tener amenazas en común no reaccionamos como deberíamos por ejemplo el COVID el SARS-CoV-2 entre las propias naciones hubo mezquindad o sea hay cosas que me hacen y creo que a cualquiera también sospechar de que realmente si tuviésemos una confirmación de vida en otro planeta bien inteligente quizás al inicio habría pues algún tipo de cambio sí pero a la larga a la larga no creo que eso sea el factor suficiente o sea depender de esa confirmación para recién madurar como humanidad creo que no sería una señal muy clara de auténtico auténtica madurez ¿te parece? sí bueno justo está pensando sobre eso ¿no? me acuerdo que al principio de la pandemia a uno me dijeron antes ¿y tú qué piensas las teorías conspiranoicas de que sí que no etcétera ¿no? entonces yo le dije mira la verdad yo lo que creo yo lo que creo que una de las cosas que sí va a pasar y eso no soy conspirano es que esto va a ser este tema global lamentablemente va a ser aprovechado políticamente y así pasó ¿no? fue aprovechado así o sea cada potencia trató de digamos llevar por su propio caudal este tema pero me refiero al hecho por ejemplo ¿no? de que las grandes religiones hablan del ser humano como centro ¿no es cierto? creado de imagen y semejanza aparecieron civilizaciones extraterrestres que no son necesariamente parecidas a un humano pues no es cierto pueden ser no sé se me ocurre a mí de cuatro metros de ocho brazos de cuatro cabezas y todo eso entonces y entonces ¿cómo cómo cómo quedaría las bases de la moral el tema de las religiones? te doy un dato un dato de la realidad Corrado Balducci que era en la época del Papa Juan Pablo II uno de sus principales asesores se metió mucho en este tema Balducci y él dijo una cosa muy interesante que la iglesia católica y otras religiones pero dijo la iglesia católica está preparada ¿cómo no? a este a aceptar la idea de instituciones inteligentes no humanas siempre y cuando la ciencia lo verifique primero ¿no es cierto? entonces como tú dices esta adaptación al cambio ¿no? este pero por ejemplo se me ocurre otro tema el tema militar por ejemplo ¿no? hasta qué punto la cúspide militar digamos de respeto que hay una de las potencias sobre los países que no son potencias porque hay una superioridad militar pero si entendemos de que hay civilizaciones que son superiores a la tierra por lo tanto civilización del espacio claro o sea y militarmente superiores ¿hasta qué punto eso erosionaría el tema de la pirámide de poder mundial? ¿qué piensas sobre eso escritario? justo hay un capítulo en mi reciente libro sobre la militarización del espacio que lo desarrolla la investigadora de Princeton y ella considera que es un elefante blanco básicamente porque si te pones a pensar en ello si estás frente a una civilización que tiene una capacidad superior tecnológicamente hablando pues en vano va a ser que te defiendas porque ahí lo que te queda hacer es ser prudente más bien con cautela así es entonces mejor sería concentrar nuestros esfuerzos en otros aspectos y no tanto en la militarización del espacio que más bien podría interpretarse como un acto bélico entre naciones claro hay más negativas que positivas quizás digamos popularmente la gente podría pedirlo para sentirse tranquila ¿no? pero ya ese es otro tema sí pues no y en realidad Octavio tú te vas a pensar si hubiera una civilización que logra comunicarse con nosotros estaríamos hablando de una civilización que es aparentemente superior tecnológicamente y yo me pongo a pensar Octavio por dar un ejemplo un dato el incidente de la joya 11 de abril de 1980 el capitán Oscar Santa María Huertas un joven de 23 años teniente guapé sí se enfrentó a un ovni objeto de valor no identificado era un destacado militar joven teniente pero era muy hábil y en sus manos tenía uno de los aviones cazas más importantes y avanzados tecnológicamente de la época en la época de los 80 que era un Sukhoi 22 y cuando se enfrentó Octavio o sea eso sea lo que sea lo superaba tecnológicamente pero lejos o sea jugó con él como el gato al ratón él le disparó 68 buses algunos le impactaron no le pasó nada yendo a 900 kilómetros por hora paró en seco o sea demostró una performance aeronáutica pues inmensamente superior y uno se pregunta si esta cosa sea lo que sea digamos este ovni sea lo que sea su origen si hubiera atrevido y hubiera atacado uff olvídate lo hubiera destruido inmediatamente no lo hizo no lo hizo entonces ese interés de lo que tú acabas de mencionar la superioridad tecnológica que sería demostrada pues sería infinita o sea no habría posibilidad de que nos podamos defender pero curiosamente ellos no atacan por lo menos si es que existen no lo han hecho hasta ahora y no creo que lo hagan es un punto de vista pero bueno no sé qué me dice al respecto Octavio bueno eso me recuerda que estamos trabajando en un libro justamente sobre las implicancias sociales y académicas sobre una posible confirmación de vida en el universo y participa también A.V. Love el de la Oumuamua del libro que estamos trabajando que probablemente salga el próximo año y allí pues se habla también de los que ahora antes OVNI ahora UAP está cambiando la terminología en español FANI fenómenos aeronómalos no identificados claro y ese tipo de avistamientos o sucesos en la comunidad académica somos conscientes de eso tengo los colegas que saben que hay objetos que realmente uno como investigador necesita más evidencia entonces no podemos afirmar o negar fácilmente cualquier cosa tenemos que indagar más claro entonces en este en este hipotético asunto no especulativo muy especulativo de que que no solo se contacten por unas de radio sino que puedan venir incluso viniendo o estando presentes nuestras posibilidades serían casi nulas entonces no no tendríamos las de ganar de ninguna manera ¿no? y ahora y habría que esperar por lo menos que su situación moral con respecto a nosotros sea favorable hacia nosotros tampoco estaríamos seguros de que sería en son de paz o sea no solo sería no sería como conocer otra cultura otra ley no totalmente distinto y como no tenemos un referente y hay gente que dice no, no sería como el contacto de primer el mundo antiguo con el mundo nuevo América qué sé yo no esto es totalmente distinto no tenemos referencias no hay referencias no tenemos lo que queda es simplemente actuar por precaución y de esa manera ir tanteando en ese posible escenario que claro generará gran conmoción al inicio pero dependiendo también qué tipo de contacto sea si fuera un contacto de radio no sería la misma conmoción que si fuera un contacto directo o que si fuera una confirmación de vida microbiana y por el caso de vida microbiana quizás irá al revés nosotros como amenaza para la vida potencial en Marte imaginándonos que tendríamos la necesidad en el futuro de tener que establecer colonias allí qué situación de riesgo podría tener la vida local sí es muy interesante muy bien bueno Octavio te pido que me acompañes al próximo bloque bloque final del programa porque hay tantas cosas que podríamos hablar sobre este tema y entre ellas pues el tema de insistir en este punto o sea nos podemos convertir en algún momento en una en una civilización cósmica de armonía con lo demás que esto sea un golpe tan fuerte que nos haga reflexionar sobre lo que hacemos a nuestro propio planeta o irremediablemente pues sea que venga este nunca vamos a cambiar ¿no? y yo creo que es un punto que hay que seguir explorando así que te pido por favor este o te me acompañes en el próximo bloque y regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos Hola soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú bien estamos con el doctor Octavio Chong él es presidente de la asociación peruana de astrobiología y estamos hablando justamente del tema de qué pasaría si se da la confirmación de que existían vida extraterrestre con Octavio llegamos a la conclusión que las religiones probablemente digamos asumirían dentro de su doctrina estas nuevas este nuevo pensamiento ¿no? probablemente ¿no? se adaptarían como se ha pasado este en el aspecto militar habría que ver cuáles son las consecuencias ¿no? porque claro el poder militar se maneja en el mundo por una superidad militar uno sobre otro pero si hay civilizaciones que son superiores militarmente caramba ¿no? ¿qué es lo que pasaría? y Octavio quería preguntarte ¿cuál es tu opinión con respecto a a que la comunidad militar norteamericana ¿no? es cierto que la potencia militar por antonomasia la primera potencia en el mundo militar en los últimos años ha cambiado su actitud y eso ha contagiado a la comunidad científica norteamericana también digamos difundiendo a través de los principales medios de comunicación republicanos New York Times Washington Post videos captados durante ejercicios navales de los Estados Unidos en el que han aparecido los UAP estos para que la gente entienda ovnis digamos ¿no? con una performance superior a ellos mismos ¿no? esta admisión no es admisión sino digamos le están cabiendo la posibilidad de que sean reales inclusive yo estuve en Washington como tú sabrás el día que se emitió una información preliminar ¿no es cierto? al Congreso de los Estados Unidos diciendo de que hay que investigar estos temas los pilotos americanos tienen que notificar esto y hay que y ahí viene el tema también dar un presupuesto para la investigación ¿qué piensa este cambio de actitud que ha habido en los Estados Unidos que durante años ha sido de no existe no es real no investigamos este Octavio es que aquí hay un asunto que de repente la gente quizás puede pensar que la ciencia les ha ocultado toda esa información como a veces he escuchado hay que distinguir entre el acto político y el acto científico propiamente el acto científico es un acto público es un acto que debe revisarse por pares publicarse en revistas indexadas etcétera en cambio ya cuando hay una politización de una situación puedan haber ciertas informaciones que no no se no salen a la luz en su debido momento y no solo pasa en el tema de los UAP o llamados ovnis también a nivel de cuestiones ambientales a veces yo te digo una empresa X guarda información sobre impacto ambiental de alguna minera que se yo y no lo saca a la luz porque sabe que quizás no le van a dar el pase para poder ejercer entonces si ustedes ven cosas así de corrupción cosas políticas económicos que se yo pues eso está ajeno a la ciencia no es la ciencia la ciencia es un acto público entonces si a mí me llega a mis manos un artículo de investigación que trate sobre el tema y logre evidenciar algún tipo de tecnología no humana bueno se examina con rigurosidad y se manda a su posterior revisión hasta que finalmente se publique pero claro todo este asunto ya hay un matiz político también agregaría a tu pregunta sí no solo sobre lo que estamos ahí discutiendo qué pasaría con los religiosos qué pasaría con los militares etcétera qué pasaría con la ufología ajá qué pasaría con la ufología sí según lo que estoy viendo por la evolución de los hechos sobre este tema de los UAP claro el UAP es un término más técnico que lo del OVNI porque la palabra OVNI ya se la asocian muchas veces a la ciencia sí ya está desperdiciada está en la cultura popular como marcianos y todo eso claro pero qué pasaría con la ufología como tal porque actualmente ¿quién te hace ufólogo? básicamente tú dices porque no sé me he dedicado a estudiar esto por tanto tiempo ya pero en cambio tú ves a los químicos filósofos astrónomos tienen todo un grado una licencia para ejercer etcétera me parece me parece que la ufología si se confirma presencia de vida en otros mundos inteligente en este caso sería y está siendo ya por lo que veo reemplazada poco a poco por los académicos imagínate que se confirma una señal de ondas de radio de inteligencia no humana imagínate ¿llamarían al ufólogo necesariamente o llamarían al físico? no lo llamarían no lo llamarían o de repente políticos sociólogos filósofos un trabajo multidisciplinar entonces me parece que estamos siendo decididos y parte de esto también es un síntoma lo que estamos viendo con Avilov es un gran astrónomo y él está dando digamos una imagen que a pesar de las críticas que la comunidad científica logra escuchar contra su postura por lo menos no está teniendo miedo para decir lo que piensa no lo que opina claro y en la el verdadero acto científico no debería temer en realidad a que si me van a juzgar o no ese acto de juzgar y criticar de una forma que quizás ya no entra en lo académico no es muy sano entonces estoy viendo que poco a poco este ámbito de los TOAP antes OVNI está siendo abordado cada vez más por los propios académicos evidencia de ello no solamente lo que hace este colega Avilov sino también las publicaciones las últimas publicaciones que están sucediendo en las que también estoy participando con otros colegas de todo el mundo investigadores de todas las ramas de la ciencia y ciencias humanas también solamente ciencias naturales porque uno puede pensar que solo son biólogos químicos también hay abogados sí claro es multidisciplinario sí ahora sí 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 esto genera este cambio sí mira yo lo que digo es lo siguiente más allá de las etiquetas de ufólogo o no ufólogo cuando muchas personas se empezaron a dedicar a investigar este tema a través de incidentes casos que sucedieron a nivel mundial de supuesto contacto de avistamientos OVNI la ciencia generalmente oficialmente no investigaba estos temas y le decía pseudociencia pero yo he conocido Octavio a muchos científicos que en secreto investigaban el tema te menciono grandes lumbreras como Fernando Fuenzalida uno de los más importantes antropólogos del Perú él investigaba el tema del fenómeno OVNI Carlos del Río destacado presidente de la Concitec él investigaba también el tema lo que pasaba de que no se hablaba de este tema tan abiertamente porque es cierto digamos es prestigio que podría hablar el tema y lo que yo veo es de que al final los ufólogos que es cierto haciendo una autocrítica hay mucho de amateurismo y falta de formación científica eso es cierto pero fuimos pioneros hemos sido pioneros de decir algo que la economía científica no lo decía o no lo quería admitir y que ahora ante la fuerza de los hechos lo está admitiendo y lo que yo veo es exactamente lo que tú estás señalando que va a haber desde mi punto de vista una apropiación del tema por parte de la comunidad científica ahora recién de algo que nosotros de hace años veníamos diciéndolo pero bueno hay todo un tema que hablar ahí Octavio estamos llegando a la parte final del programa quiero agradecerte profundamente tu presencia aquí y tu colaboración en el tema y la discusión Octavio también gracias gracias por tu atención por la invitación gracias también a los oyentes muchas gracias muchas gracias estuvo con nosotros el doctor Octavio Chón destacado presidente de la asociación peruana de astrobiología doctora en filosofía y que está escribiendo libros con la más importante miembro de la comunidad científica de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos como el con Avilo F y que va a sacar un libro muy interesante al respecto felicitaciones Octavio por estos logros que enaltecen a la ciencia peruana hasta el día de mañana Dios mediante chau amigos